Música Mi deseo es aprovechar el buen fin Venga a Liverpool y aprovecha hasta el 20% de descuento en computador Por ejemplo, laptop HP con Windows 10 y procesador Intel de 13,999 a 12,999 Si, si, por fin llegó el buen fin, no se Es mi día, es el mejor buen fin que voy a tener Cómo le haré, cómo le haré Es que sé que Nancy no va a querer este buen fin No va a querer ir Pero... Tendré que ir a decirle Amor, ¿podemos ir al buen fin? ¿Cuántas veces te he dicho que eso es pura mercadotecnia? Eso es cosa de las empresas para que dejes tu poquito aguinaldo allí No, no vamos a ir Yo sé que el buen fin es verdad, sí existe Es verdad, es verdad, voy a ir solo Sí, 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 pues es que de hecho voy para allá Sí, tengo que aprovechar el buen fin, tú sabes Es el día más esperado que he estado esperando Sí, lo he estado esperando por siempre Es el buen fin Por fin llegó, por fin llegó el buen fin El buen fin está aquí Me tengo que ir, lo siento, adiós ¿Por qué nadie cree en el buen fin? ¿Por qué nadie cree en el buen fin? Esto me está desesperando, me siento mal ¿Por qué nadie cree en el buen fin? Yo sé que sí existe el buen fin Pero, ¿cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? Ay, ya sé Le preguntaré a Charlie, Charlie Charlie, Charlie ¿El buen fin es verdad? ¡No! ¡No! ¡No!